Hola papá, solo quería este video para que sepas cómo te amo. Eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz Día del Papá! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos mucho! Quiero mandarle un saludo a todos los papás de Chile, a los papás que no están, que están, que pasen un feliz día del papá, aquí de Palabra de la Tlaxo. Yo te quería decir feliz día por todas las cosas lindas que he hecho conmigo y que te quiero mucho. Gracias por todo. Un placer. ¡Feliz Día papá! Que lo pases bien. Gracias por todo lo que nos has dado. Bueno, hola papá. Quiero decirte que te quiero mucho y que lo pases muy bien en su vida. Recuerda que nunca nos separemos y que siempre estuemos juntos. ¡Te quiero papá! ¡Lo mucho! Papito, te quiero mucho. Hola papá, te quiero decir que te deseo mucho salud y que lo pases muy bien en su vida. ¡Eso es fácil! Oye papá, te quiero dar mucho salud y me voy a portar más bien. Te quiero papá. ¡Feliz Día papá! Te quiero papá y te mando todo mi saludo. Y que lo pases muy bien en el trabajo. Hola papá, te deseo lo mejor para que te vayas súper bien en este día. ¡Te amo mucho! ¡Andame por la cabeza! Papá, gracias por cuidarme y ayudarme todo lo que me has dado. ¡Feliz Día! Me gustaría para el Día del Papá tener una edición especial, un desayuno. Un desayuno. El regalo ideal, este es con mi familia, un beso y un abrazo grande. Para mí el mejor día del padre es el que lo pasemos en familia, todos juntos, compartiendo un día bonito, los hijos, la señora y bueno, ojalá todos también lo pasaran bien en este día, todos los papás que se lo merecen. Mira, ahora me gustaría para el Día del Papá que me regalaran harto cariño, harto amor y todo, pero también un LSD, ese es el toque que necesito, para mi pieza, solamente para mí, ojalá se cumpla.